Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brugner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formasen el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostén y guía, que bellas son, que bellas En Ezequiel, capítulo 16, tenemos estas palabras, versículos 2 y 3. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue Amoreo y tu madre Etea. Y habla de la idolatría en el estado original de la tierra de Judá y la ciudad capital de Jerusalén. Muy semejante a lo que estamos estudiando en Jeremías 32. El Señor habla a la ciudad de Jerusalén, que siguió las pisadas de las naciones cananeas, aunque el inicio de la idolatría se originó antes en las prácticas paganas de sus propios antepasados, que eran idólatras. Podemos incluso incluir a Abraham, antes de que Dios le llamara. Era idólatro. Y su padre antes de él. El Señor describe a Samaria como una hermana mayor, y esto está en el libro de Ezequiel también, que cayó con todo el corazón en la idolatría. Y a Judá como una hermana menor que siguió el ejemplo de Samaria. Y a pesar del cuidado amoroso de Dios, le provocaron a ira desde un principio. Dios es totalmente justificado por demolir la ciudad de Jerusalén. No le debe nada, sino la destrucción. Una verdad que podemos declarar contra toda la raza humana. No sería injusto que el Señor enviara a cada persona al infierno. Empezando con Adán y Eva, somos una raza de pecadores. Y todos los descendientes de Adán fueron concebidos en pecado. En este siglo XXI, la población del mundo ha descendido al nivel más bajo de depravación, negando a su Creador y despreciando su ley. A sus ojos la maldad es buena, y lo bueno es malo. Incluso, he llegado a oír decir a gente incrédula que esta generación, digo, lo he oído de los labios de otras gentes incrédulas todavía, que perciben que esta generación ha enloquecido. No podemos ir a otra fuente mejor para ver la situación que hay en el mundo hoy en día y aprender y evitar las consecuencias de la maldad que hay. El libro de Jeremías y su condenación de los hechos de Jerusalén y la nación entera de Judá en general, no sirve como ejemplo de cómo es la población entera del mundo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tenemos escrito los hechos de Israel provocando a su Dios a la ira, y vemos que la provocación y motín no es peor a lo que vemos en todo el mundo hoy en día. Esto es lo que quiero decir. Por esta razón estamos estudiando el libro. La razón no es para estudiar la historia de Israel para que lo despreciáramos y lo criticáramos, es para reconocer que la rebelión contra el Creador es peor mundialmente en el siglo XXI. Este es el propósito. La población del mundo universalmente ha aceptado una teoría de evolución que niega totalmente una creación y como resultado también niega un Creador. Al negar el Creador, está negando toda la decencia, la moralidad, el orden y la ley que Él mismo había establecido. De tal forma, ha causado un caos, conflictos y guerras, violencias y inseguridad donde quiera. Amigo oyente, espero que aproveches del estudio directamente de las páginas de tu Biblia, que es la mejor fuente de verdad y realidad que pueda ayudarte a formar en tu propia vida y propio corazón un estado firme de estabilidad en tu caminar cristiano en estos últimos tiempos de locura en que estamos viviendo. Que tu vida y la mía den gloria a nuestro buen Dios y todo lo que ha hecho por nosotros para rescatarnos del mundo presente. Que seamos dignos del nombre Iglesia, que significa un pueblo llamado a parte del mundo. Que no conformemos con la mentalidad que las medias de comunicación intenten de sembrar y cultivar en la sociedad. Que Dios nos proteja de un peligro eterno y condenador. Ya os he dicho que Dios nos está dando avisos bastante fuertes por medio de la palabra de profecía. Jeremías está llevando a cabo este ministerio que nosotros vamos estudiando. Así que vayamos adelante. Estamos en capítulo 32 de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, grandes y pequeños se unieron para provocar a Jehová. Ambos, Israel en el norte y Judá en el sur. La nación dividida, ¿verdad? Que hallamos en el tiempo de Jeremías. Y con sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Estoy citando el versículo 32 al decir estas palabras. Los mundos gubernamentales y religiosos y toda la población eran enemigos innatos de Dios. Déjame leerlo. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron, dice el siguiente versículo, la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Le dieron la espalda a la autoridad suprema del universo. Imagínalo. Aún peor, despreciaron la tan benigna atención y cuidadosa instrucción que les había dado. Veo el versículo 34. Antes, pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas, a Molok, la cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. En lugar real, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, adoraron a su arquienemigo, echando a las profundidades de la crueldad y la perversión para poder hacerlo. El valle del hijo de Inom fue un lugar ignominioso, donde sacrificaron niños ofrecidos a Molok, una imagen que representa a un demonio sumamente horroroso. Tal práctica es opuesto a lo que la naturaleza divina aprueba, y no encuentra lugar alguno en la hermosura de su personalidad en nuestra generación. La humanidad ha llegado aún más allá de la maldad de aquellos tiempos, sacrificando millones, digo, miles de millones de bebés, matándoles en el seno de sus madres. No delante de un ídolo, sino antes de que pudieran aún nacer, lo sacrificaron. Vivimos en el tiempo más salvaje y impiadoso que ha existido jamás en la historia mundial. Quiero leer el texto desde el versículo 36 en adelante. Estamos en Jeremías 32. Y hay dicho por qué estamos allí. No es para ver solamente la historia tan equivocada de Israel en los días de Jeremías, sino para que veamos que el mundo no es mejor. Universalmente estoy diciendo, podemos ver las mismas barbaridades y peores en el siglo XXI. En nuestra vecindad, en nuestro barrio, en nuestras ciudades, la misma maldad, la misma rebelión, el mismo motín contra Jehová. Un profeta tiene un ministerio de esperanza. Estamos viendo unas características del don de la profecía. Hemos hablado de dos características en el programa anterior. Un profeta puede saber que es lo que es estar en confusión. Aunque está en la verdad y habla por fe, él puede, él mismo, estar en confusión en cuanto de poder entender exactamente lo que Dios está haciendo. Esto no es malo. Esto no es pecado. Esto es normal. Ya que estamos sirviendo a un Dios tan grande en inteligencia que no logramos entender con nuestras pocas facultades lo que Dios está haciendo. Un profeta puede saber lo que es estar en confusión. Entonces, y otra cosa que estudiamos es que un profeta escucha las respuestas a sus preguntas, a sus peticiones directamente del Señor. Ahora vamos siguiendo con este tema. En este estudio, un profeta tiene un ministerio de esperanza. Y después de todo lo negativo que he dicho, yo creo que esta palabra va a caer con un consuelo sobre nuestros corazones. Y necesitamos consuelo en estos días. Necesitamos mucho el consuelo. Y Dios lo sabe. Por eso nos ha mandado un consolador, otro consolador, dijo Jesús. O sea, Jesús fue un consolador y mandó otro como él, como un consolador. Y un profeta tiene que tener el ministerio de esperanza. No es suficiente, aunque lo tenemos que hacer. No es suficiente solamente hablar de las cosas negativas que hay en la sociedad. Tenemos que llegar con una respuesta de parte de Dios. Escucha lo que dicen las Escrituras. Jeremías 32, 36, versículo 36. Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregado será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y indignación grande por todo su pecado. Lo hizo dignamente el Señor. Dice, los eché con mi furor a diferentes partes del mundo. Pero ahora aquí viene la esperanza. Los haré volver a este lugar. ¿Dónde? Judá a Israel. Y los haré habitar, escucha, seguramente. Al fin de cuentas, cuando termina Dios esta historia, Israel estará habitando seguramente. Amigo mío, estas cosas, estas características del Dios que reina en el cielo, podemos estar seguros en nuestras vidas de las mismas cosas. Que Dios, al fin de cuentas, nos establecerá seguros. Este es su propósito. Vino Jesús a salvar al pecador errante, a cambiar, a transformar su vida y darle una esperanza eterna. Y los cristianos están en eso en este momento. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 38. Y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Fíjate las intenciones de Dios. Y haré con ellos pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué es el remedio? Para que no apartemos más de Dios poner su temor en nuestro corazón. 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de todo mi alma. Quisiera, ya que lo estoy pensando, meter una palabra aquí en medio de los versículos 41 y 42. Y es esto. Como he hablado de que la rebelión, el motín de Israel, no es para que nosotros estemos despreciando a esta nación. Solamente viendo sus errores y su pecado. Sino que es un ejemplo. Judá, Israel, es o son un ejemplo de cómo es el mundo entero. Eso es lo que decía yo al principiar este programa. Y es cierto. Pero de igual manera. Ya que hemos llegado a una palabra de esperanza. De igual manera, no es una palabra solamente para Israel y Judá y Jerusalén. Sino una esperanza para todo el mundo pecador. Que Dios tiene un remedio, aunque nuestra maldad ha sido mayor y horrible. Dios, repito, tiene un remedio. Me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Bien, versículo 41. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad. Y todo mi corazón, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal. Así traeré sobre ellos todo el bien. Que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís. Está desierto. Sin hombres y sin animales. Es entregado en manos de los caldeos. No, no. Dios está contradiciendo esta mentalidad de desastre en que están viendo su nación. 44. Heredades comprarán por dinero. He dicho la vez pasada. ¿Se acuerda? Como Jeremías había comprado un terreno como una señal de esperanza. Para que viera que Dios no les iba a abandonar en Babilonia. Dios lo señaló usando a Jeremías comprar un terreno justo cuando los caldeos están para invadir a Jerusalén y llevar a la población cautivos. Por 70 años. En eso compra Jeremías una propiedad. Ahora pensando naturalmente sin tener esta profecía de Dios. Todo el mundo diría. Todo el mundo diría estás loco Jeremías. ¿Compras tú un terreno que va a estar en las manos de los enemigos? ¿Qué estás haciendo? Pues está confiando en la palabra de Dios. Que ellos van a volver de Babilonia y estar otra vez en su patria. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, donde era el pueblo de Jeremías, y en los contornos de Jerusalén, y en la ciudad de Judá, y en la ciudad de las montañas, y en la ciudad de la Cefela, y en la ciudad de Negev. Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Y su palabra es más segura que la misma vida. Jeremías comparte correctamente las intenciones del Señor. Al profetizar acerca de la conquista babilónica sobre Jerusalén, esto todo fue cierto. Y al declarar que los ciudadanos conocerán la matanza por la espada, el hambre extrema por el asedio, y la enfermedad por la pestilencia. Como hemos leído, en versículo 36, con todo. Como he dicho estas cosas, dice el Señor en esta porción, también yo cumpliré mi palabra en cuanto de la restauración. Este es lo que Dios está diciendo ahora. Sin embargo, si verdaderamente ha oído de Dios, Jeremías, no será todo lo que compartiría. O sea, no hablará solamente del castigo, de la disciplina severa que manda Dios para corregir a su pueblo. Nunca, 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 un ministro, un predicador, un pastor, solamente comparte de las cosas que Dios va a hacer contra la humanidad por su pecado. Esto, esto no puede ser el fin de ningún ministerio, sino el predicador, el pastor, el evangelista o quien sea, tiene que dar esperanza. ¿Por qué? Porque así es Dios y así tiene que ser su siervo, compasivo y alguien que proclama una palabra última de consolación y de esperanza. No será todo lo que compartiría el profeta, sino que veremos ahora el destino final para todo Israel. Decía Billy Graham muchas veces, somos el pueblo más positivo que existe en la tierra, porque nosotros sabemos cómo va a terminar las cosas. Con el Señor reinando sobre la tierra, el Señor Jesús reinará sobre esta tierra malvada y lo transformará en una tierra de justicia. Por haber acontecido los terribles desastres descritos anteriormente, el bienestar que Dios ha determinado será amable. Ampliado cuando su ira sea aplacada, insistiré, insistiré, insistiré de nuevo en decir, como en capítulos anteriores, que las siguientes profecías tienen doble cumplimiento. O sea, se cumplen parcialmente, quizás varias veces, pero al final se cumplen perfectamente, tienen doble cumplimiento. El Señor traerá a los israelitas de Babilonia, porque estamos en el tiempo ahora en Jeremías, cuando serán llevados cautivos a Babilonia. Y Jeremías ha profetizado que volverán en 70 años y los traerá otra vez a su tierra nativa. Pero un regreso de esta pequeña parte del mundo no puede completar la grandeza de esta profecía. Vea versículo 37, vamos a verlo otra vez. He aquí que yo los reuniré, escucha, de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. Así que es cierto que les va a volver desde Babilonia en 70 años, pero está hablando de otro tiempo. Cuando el Señor los echará y los ha echado a todos los continentes del mundo. Y lees, como dice en este versículo, los haré volver a este lugar. Este es el doble cumplimiento de esta profecía. El Señor traerá a los israelitas de Babilonia, pero un regreso de esta pequeña parte del mundo, dice, no puede completar la grandeza de esta profecía. Porque hemos leído que en versículo 37, Él habla de una dispersión a todas las tierras, de donde Dios los reunirá para recibir protección divina en Israel. Déjame explicar esto un poco más. En los días de Jeremías, Israel tenía que ser entregado en manos de los babilonios y llevados cautivos a Babilonia. De allí, Dios promete hacerles volver a su tierra. Estamos hablando del tiempo de Jeremías. Pero la profecía de Jeremías, vea más al futuro. Cuando en el año 70, después de Cristo, 37 años después, que fue crucificado, resucitado y fue llevado otra vez a la diestra de su Padre en el cielo. 37 años después, invadió el romano Tito y accedió a la ciudad de Jerusalén. Y miles, y Él crucificó miles de judíos, de modo que los que restaban y pudieron, escaparon fuera de su nación. Lo abandonó a su nación para terminar en todos los continentes del mundo. Y con el tiempo aún, en las tierras de la Nueva Américas, norte y el sur, los continentes del mundo, allí llegaron los judíos dispersados de su patria. ¿Y qué dice Dios? La profecía de Jeremías decía, los iba a reunir otra vez en su patria. Y los voy a decir, hermanos míos, escúchame bien, lo ha hecho. Otra vez, los judíos están en su patria. Y eso no fue cierto en el siglo XIX. Ni en ningún siglo, entre el año 70 hasta el siglo XIX. En todo ese periodo, los judíos no tenían patria. Hasta el siglo XX. Israel fue proclamado una nación soberana, autogobernado. Dios cumpliendo la palabra que nosotros estamos leyendo ahora mismo. En versículo 37 de capítulo 32 de Jeremías. Qué fiel es la palabra de Dios. Nosotros lo vemos fiel delante de nuestros ojos. En los eventos que han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestros días. El versículo 37 habla de una dispersión a todas las tierras. Y esto fue en el año 70. De donde Dios los reunirá para recibir protección divina en Israel. Él habla de la intimidad más alta que existe. Intimidad la que hay entre un pueblo y su Dios. Vea versículo 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Esta intimidad supera la cercanía que existe entre los miembros de una familia o entre amigos. Es lo que el Señor se propuso desde antes de la fundación del mundo y reveló a través de todas las páginas de su palabra. Por eso creó la humanidad y lo creó a su imagen y semejanza. ¿No lo has leído? A este gran punto culminante llega cerca del fin de Apocalipsis. Te digo amigo mío que el cristiano tiene el mensaje más positivo que existe. Dios estará con el hombre al final. Esta es la esperanza del creyente en Cristo y en su palabra. Claro que esta esperanza no es para todos. Es para los que creen y los que se someten a su señorío. Un nuevo pacto o testamento será expedido basado en una eterna transformación. Su nueva naturaleza del hombre se conformará de forma innata con la naturaleza de Dios. Y ellos conocerán sus caminos y andarán en ellos. Caminarán en la sabiduría y el temor de Dios desde el corazón. No religiosamente, sino naturalmente. Porque en su corazón reinará una nueva naturaleza, una nueva creación compatible con el corazón de Dios. Versículo 39. Y le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y nunca más habrá necesidad de castigo como lo están pasando en el tiempo de Jeremías. No se apartarán de él. Les dará esta cosa perpetuamente. Y el pacto con él no será quebrantado jamás. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Ves? Un pacto eterno no puede ser, no puede ser temporal. Es eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El último capítulo del libro de Sofonías es hermoso. Y hace eco. Si puedes hallar Sofonías en tu Biblia en este momento, muy bien. Vea lo que voy a leer en Sofonías 3.17. Este hace eco de lo que tenemos en Jeremías 32.41. Proclama Sofonías. Jehová está en medio de ti. Poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Ah, el Señor no solamente estará, pero estará alegre entre su pueblo. Dios también regocijando con la gente salvada. Vemos a Dios contento, alegre con su pueblo. No tiene reservas de su futuro. Desde el corazón y el alma, él al establecerle firmemente. Aunque han conocido las severas consecuencias de su disciplina, ahora vivirán su fiel bondad. Versículo 42. Porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. El capítulo termina garantizando el futuro. Que fue ilustrado con la transacción del negocio de Jeremías con su primo. Como hemos estudiado en el pasado. La compra del profeta fue una aventura insensata en los pensamientos de un pueblo. ¿Por qué compras tierra ahora? Que estamos desesperados. Que los babilonios, los caldeos, nos están invadiando y llevando cautivos. ¿Por qué haces tú esto? Porque él cree la promesa del Señor. No es insensata creer a Dios. El enemigo fue demasiado fuerte. En su tiempo la desolación de la tierra demasiado devastadora. Pero no fue así en los pensamientos de Dios. Ordenó a su profeta hacer la compra. Simplemente para proveer esperanza en su severa crisis. El dominio de los babilonios sobre Israel terminará. Babilonia en verdad experimentará una desolación perpetua. Ellos sí, eternamente. Después de 70 años serán derrotados por los persas. La carta de venta entre estos dos primos de que hablábamos será descubierta en 70 años y caerá en manos del heredero correcto. Y solamente es un ejemplo del trato entre los israelitas en el futuro. Leeremos versículo 43 Y poseerán heredad En esta tierra de la cual vosotros decís está desierto desierta sin hombres y sin animales es entregada a manos de los caldeos sí, pero por un tiempo me parece que el Señor habla con emoción al describir con énfasis la figura de la tierra y la población de la nación donde universalmente practicarán sus negocios según sus propias leyes otra vez En la tierra, dice el texto de Benjamín es donde estaba el territorio que compró Jeremías Él era de Anatot en Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev La gran lección para cada uno de nosotros es lo siguiente La revelación de Dios mismo dada en este capítulo viene a nosotros revelado como el Dios de la esperanza Siempre Dios da esperanza da un remedio y Él es todopoderoso para cumplir lo que dice Si Dios ha sido y es fiel al judío entonces será igual de fiel a nosotros tú y yo en el siglo XXI hermano mío a pesar de nuestra indignidad porque Él no puede negar su propia naturaleza Pablo nos da esta consolación Romanos 15, 13 una palabra para cada oyente que es cristiano que ha puesto su confianza totalmente en Cristo el que estoy hablando a la iglesia en este momento Los seres redimidos por Cristo Jesús que hemos sido salvados de la condenación y la muerte Escucha la palabra de Dios para nosotros ahora mismo Romanos 15, 13 El Dios de esperanza mira como se revela el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo ¡Ay amigo mío! ¡Qué esperanza nos da el Dios de esperanza! Y el apóstol tan lleno del Espíritu Santo tan lleno del Dios de esperanza nos pone esta palabra Lo voy a repetir El Dios de esperanza os, hermanos os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis El Dios nuestro es generoso además para que abundéis en esperanza no apenas esperando no, no abundéis en esperanza ¿Por cuál poder? ¿Tu poder? ¿Tu capacidad? No, Señor Él nos da el Espíritu Santo para que lo cumpla en nosotros por su poder que es omnipotente por el poder del Espíritu Santo Romanos 15, 13 Dios está hablando ahora a Jeremías con una fidelidad absoluta La palabra de Dios no está presa Pablo lo dijo en Suria cuando estaba encarcelado dice la palabra no la palabra no está libre estaba mandando desde la cárcel la palabra de Dios a los creyentes y también fue así en el tiempo de Jeremías vamos a leer cinco versículos de capítulo 33 los primeros cinco versículos y terminaremos el estudio para hoy y creo que este estudio porque estamos siguiendo versículo tras versículo la palabra y que llegamos al punto ahora no es plan mío yo estoy yendo versículo tras versículo es el plan del autor de estas palabras el Espíritu Santo que estoy solamente siguiendo como te digo versículo tras versículo y que llego a una palabra de una esperanza sorprendente asombroso vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre clama a mí escuché esta palabra amigo mío esta palabra voy a estar en el siguiente programa hablando y enfatizando esta palabra tremenda pocas palabras hay como esta en todo el Antiguo Testamento dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces una garantía porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos y los cuales a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad y va otra vez hablando de la esperanza en medio de este juicio que está cayendo sobre la ciudad hay esperanza pues y amigo mío vamos a terminar este programa creyendo en el Dios de la esperanza el consolador que viene aquí a la tierra mandado por el Padre y el Hijo para consolar a su pueblo no os dejaré huérfanos dijo Jesús no nos ha dejado huérfanos nos ha puesto en su familia como vamos a ser huérfanos nos ha adoptado como hijos y el Espíritu Santo está para consolarnos en todas nuestras tribulaciones ay gracias a Dios que gratitud debe saltar de nuestro corazón que gozo por tener un Dios que es así estamos contentos alegres satisfechos en el y esta bendición que de que hemos hablado hoy quisiera yo y Dios que descansa sobre cada oyente hoy en nombre de Cristo que Dios os bendiga cada cual hasta la próxima vez que Dios